Tengo 84, tengo 9, 85, tengo 9, 86, 9, 87, 9, 87, 8, 27, 8, 27, 8, 35. Ahí veo uno con el teléfono blanco, el teléfono de magnate, y vuelven a orden a los países bajos. Aquí llaman las garantías de primeras ya acostumbrados que nos traen todos los años para esta época, para que ustedes acomoden ganancias, llevarse un vientre excepcional, de una calidad bárbara, por un trabajo de hecho, de inseminación, con tonos de bajos pesos al nacer, una buena selección de vaquillona, con una cantidad importante, se hace una selección excelente para hacer un amor, buena vaquillona preñada. Y un regalo de tabla de plata, así es clarito. Besos, 13.100, 13.200. ¡Ja, ja! Me sacaba ya, me sonido de la pata. 13.100 a la derecha y voy. 13.100 y 100 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 y 100. 13.100 y 100 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 13.500, una, 500, dos 13.500, puerta abierta de cada dos paris de vuelos 13.500, 13.4 13.3, 13.2 en 13.000 le doy opción a las dos porrales de migras y los que es 13.000 para regalarla en esa planta 13.000 para varias manos en esa planta que me digo 13.000 hay los 13.000 pesos para abrirla que es vale bien esa planta muchachos aprovechen dos perneronas de las que hemos estado vendiendo a la cola, están comprando un vientre excepcional 12.000 allá, hay 12.500 acá y 550 600, señor acá 12.600, 650 50, 267 750 750, 2800 850 señor 2800, con opción a las dos porrales en el negra, nada más 2800, 1.802 12.800 le cayó el martillo, vendió por un IVAN vale 13, vale 29, 28 para mí las 10 12.8 12.8 12.7 12.6 12.600 670 12.600 un solo delante las negras 12.601 12.602 12.600 cayó, vendí solo el fórtico 12.650 12.700 Barrett 750 12.800 850 12.900 950 901 902 1, 2, 9, 0, 0 12.600 3.100 son en los dos porrales voy vendiendo las primeras 7 cuando me guste les voy opción espectaculares bien la edad de la vaquillona el desarrollo que tiene con la larga la vaquillona perdón con la larga la vaquillona la vaquillona de 20 meses galopeando arriba con los 20 días en plazo para el pago no tienen traza tanto a retirarse lo quieren hacer una vez retirada no hay y mutuo reclamo 14 mil pesos 14 para una izquierda 14 13 mil pesos 13 se vendieron hoy 13 mil, 13 mil 50 13 mil 100 150, 200 250, 13 en 300 350 señor 350 300, 400 450 300, 500 550 600, 650 750, 138 850, 900, 950 14 mil 14 mil 50 Era la plata de abrirla, 14 mil 50 Obligado los dos carroles, 14 mil Voy a la izquierda, por los lado hoy 14 millones, 14 mil 2, 50 14 mil 50 14 mil 100, 150 200, 250 Está como Pate Catre Que le dije acá, 200, 1, 202 14 mil 200 15 mil 50 Un saludo 24 mil 50 20 mil 50 50 road 42 42 42 40 42